Buenos días, tardes, noches Hoy les traigo lo que es el unboxing de una MacBook Pro La acabo de comprar Bueno, estamos en diciembre, pero esto lo voy a subir hasta enero Veamos, vamos a abrirla Está un poco atorada, pero ya le quité la etiqueta que trae ahí Aquí está la MacBook Recién desempacada La etiqueta dice diseñada por Apple En California Vamos a sacarla de su empaque Viene en un plástico protector Traemos el cargador Sus manuales Su cable de alimentación El cable trifásico O extensión, para cuando Tenemos que tener el contacto muy lejos El cable del cargador Es el nuevo diseño Sus manuales Están los manuales Ahora viene en un estuche Vamos a ver que trae dentro Vamos a ver Trae un trapito para limpiar Trae lo que es la garantía Las calcomanías Las calcomanías Y el manual Ahora viene a dos colores Ahora se ve mucho mejor A dos colores por lo menos Bueno, como nunca lo leemos Lo aventamos a un lado En su trapo para limpiarla Sus calcomanías Y su garantía Y creo que es todo lo que trae la caja Vamos a hacerlo a un lado Vamos a abrir la Macbook Trae su plástico protector Vamos a ver si lo puedo retirar Vamos a ver si lo puedo retirar Vamos a ver como se le retira Déjenme ayudar un poco con la cámara Bueno, ya está roto el plástico Vamos a quitarlo Perdón, pero necesito agarrar la cámara Y con las manos no necesito hacerlo todo Vamos retirándolo Ahí está Ya fuera de su plástico Vamos a levantar el plástico por allá Vamos a abrirla Vamos a ver que dice aquí atrás Bueno, es el modelo y demás Etcétera Sus unidades, su batería Como casi viene cargada Vamos a ver otra vez Que se vea muy mejor Ahí están sus puertos de conexión De batería, de red El Thunderbolt El de audio USB Etcétera Del otro lado tenemos el cable de paraseguridad Y la unidad de disco Vamos a abrirla Trae su plástico protector aquí adentro Vamos a prenderla Y es primera vez que la prendo Vamos a ver que trae Leon Que novedades trae Aquí está prendiendo Vamos a esperar que arranque el sistema Para ver que configuraciones nos va a pedir Pero como es Mac Ya ven que Que son prácticamente nulas El precio Ya total con impuestos aquí en Estados Unidos Fue de 1190 dólares Si lo transformamos a pesos Aproximadamente ahorita el dólar está a 14 Mejora más o menos con mil 16 mil pesos Más o menos Para lo que cuesta en México Creo que cuesta más de 18 mil Pues creo que sí Si está un poco más barata Veamos nuevamente el manual Ya trato un poco en arrancar Pero me imagino que está haciendo las configuraciones del sistema Ya arrancó Ya más falta que salgan los menús Sigue cargando aún Bueno, recordemos que es la primera vez que la prendo Así que Aquí usted me muestra los idiomas No recuerdo cuántos idiomas trae Pero son bastantes Vamos a escoger español Siguiente pantalla Configuración regional Aquí nos muestra cómo va a mostrar el número Decimales, etc Seleccionar la distribución del teclado Lo voy a configurar en inglés Debido a que no Mi teclado no va a tener la ñ Porque lo compré acá Y ahora seleccionar la red de wifi Aquí pues voy a seleccionar la del vecino Porque aquí no tenemos internet Bueno, sí tenemos Pero por cable Y está ahí abajo el servidor Bueno, creo que hasta aquí lo dejamos Gracias por verme Y escucharme Hasta luego Gracias por ver el video